Y si yo le levanto la mano, si yo le levanto la mano, significa que está solo, tiene que decidir. Y si está solo, tiene que lanzar. Si yo levanto la mano, el jugador significa que tiene la defensa pegada y tiene que decidir. Y decidir adecuadamente es atacar con paso cruzado o abierto el balón. Faitero, arriba, abajo. Vale, vamos a ver una próxima más. Si yo le pongo abajo, uno contra uno con paso cruzado. Si yo pongo lateral, uno contra uno, abierto el balón. Tres posibilidades, tiro. Paso cruzado, abierto el balón. No le des velocidad por ahora, leemos. Listo, comenzamos a trabajar. Sigo. Sigo. Muy bien. Sigo. Muy bien. Paso cruzado, sigo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.